adentro, dentro del Meet, ahí empezó a grabar, así queda todo documentado. Entonces, estamos haciendo todo al mismo tiempo. Estoy haciendo, obviamente, la transmisión en vivo a través de YouTube. Después estoy grabando aquí en Meet para que el videíto después quede para los chicos que les interese y, obviamente, para los que hicieron el aguante esta noche de hoy, ¿no? Bueno, prendemos la lucecita, el arito, para tener una mejor luminosidad o iluminación, como quieran llamar. Les decía, acá tenemos el monitoreo, ¿sí? Que en este caso lo hacemos, ¿ves? A través del celular. ¿Cómo hice? Bueno, voy a agarrar y voy a compartir pantalla, toda la pantalla, para ir mostrándote paso a paso cómo realizamos estos datos para la transmisión online. Ahí estoy compartiendo pantalla. Se está grabando todo. Tengo aquí, básicamente, este que es el generador de caracteres, que se llama H2R Graphic, que es el que te permite hacer todos los grafiquitos estos, ¿sí? Del en vivo, el tiempo que te faltan. Eso ya lo habíamos explicado en otras opciones. El logo y todas las características, ¿verdad? Bueno, yo qué es lo que hice. Vine aquí a donde dice detalle de reunión. Fui a donde hice copiar, ¿sí? Unirse a la reunión. Me fui a mí, perdón, acá, al WhatsApp. Y ahí elegí, básicamente, a dónde pegar ese link. ¿Sí? Lo pegué acá, botón derecho pegar. Y aquí automáticamente dejé el link. Ese link, obviamente, lo tengo acá en el celular. Que fui cuando activé el WhatsApp de aquí de mi celular. Lo activé, me uní a la reunión, o sea, en realidad, solicité permiso con otra cuenta. Por eso aparece aquí abajo, que es lo que me preguntaban hoy en la clase, algunos de los alumnos, cómo hacían para tener doble cámara y esas cosas. En realidad, me solicito permiso a mí mismo para que me deje entrar. Con otra cuenta, obviamente. Acepto y tengo la posibilidad de tener el monitoreo. De tener el monitoreo, que es lo que vos estás viendo ahí. ¿Ves? Y me lo trae a vueltas. Entonces, de esa manera, yo puedo estar sabiendo si estamos saliendo en vivo o no. Si se escucha o no. Como yo sé que ahora está saliendo bien, lo que yo puedo hacer directamente es cortar la reunión de acá. La corto, ¿ves? La voy a cortar. Ahí se cortó. Pero, ¿qué pasa? Yo también se me cortó el audio de acá. ¿Ves? Se me cortó el audio porque corté la transmisión de acá. Ya no tengo audio, no tengo retorno. No tengo forma de poder saber si del otro lado me están escuchando bien o no. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Como yo sé que esto se está transmitiendo en vivo por el tema de internet y estas ambulancias que pasan cada 5 o 10 minutos. Es terrible. No terrible porque me molesten y porque pasen, ¿no? Si no, terrible por la cantidad de personas que lamentablemente van en ella a un terapia seguramente, ¿no? Un terapia intensiva como lo que está mi mamá y que de paso le mando muchos, muchos besos a la distancia con muchas fuerzas energéticas porque sé que va a salir. Va a salir seguramente muy pronto y, bueno, también el próximo videotutorial que yo vaya a grabar, si Dios me lo permite, me da ese enorme regalo. Lo voy a grabar con ella, dedicado obviamente para todos mis alumnos que con gran esfuerzo han rezado por ella y demás. Aprovechando que está todo bien y está saliendo en teoría todo bien, voy a grabar un videotutorial con ella, si Dios me lo permite, me voy a decir, ¿no? Así que, bueno, estos antibajos de que un día está bien, un día está mal, es entendible, pero no tienen idea de la cantidad de ambulancias que pasan por minutos por acá. Es terrible. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Vamos a seguir con el tema del tutorial. Disculpenme que me haya perdido porque cuando hablo de la vieja, la vieja es la vieja. Como diría un amigo que tengo en Italia, la mía mamá, Fabio Di Tomaso, también dedicado para él en Sicilia, un gran amigo. Así que, bueno, seguimos entonces, tenemos la posibilidad ahora de estar grabando. Aquí dice, estamos compartiendo pantalla al mismo tiempo y también estamos realizando esta transmisión en vivo por acá. Vamos a verificar básicamente cuáles eran los pasos. Volvemos a repetir para poder entrar a clonar el celular. Habíamos dicho que copiábamos la reunión, hacíamos un clic en este lugar, entrábamos en WhatsApp, que lo teníamos por aquí, pegábamos el link, entrábamos en WhatsApp de mi celular y automáticamente iniciamos el link y automáticamente teníamos lo mismo aquí, obviamente con el retorno para que yo pueda ir escuchando cómo va saliendo todo. Hasta ahí vamos bárbaros, ¿verdad? Yo ahora lo corté porque yo quiero básicamente ir a YouTube y verificar ahora en vivo y en directo si hay un tal Sergio Brandán que está transmitiendo en vivo con un nombre text de streaming final y evidentemente estamos por aquí. Fíjense, ahí está el profe, muy carita y concentrado, online, en vivo, ¿ves? Y está el nombre de text, ¿sí? Que es el que van a ver después ustedes seguramente cuando lo quieran ver. En los anteriores los iba a borrar, pero me parecieron tan graciosos que la verdad que me parece que los voy a dejar. Este es un poquito más extenso, pero más completo para la gente que quiera aprender a hacer sus primeros streams porque lleva su serie de configuraciones también, ¿verdad? Así que bueno, seguramente voy a dejar los otros que van a ser como los bloopers, ¿no? Porque los chicos me escribieron y bueno, la verdad me han sacado una sonrisa en estos tiempos tan complicados para mí y para mi familia. Que de hecho aprovecho también a saludar y agradecer eternamente a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, a todos los directivos de escuela que han visto, digamos, la situación en la que estoy pasando y que me han alentado con su saludo, con su pregunta de cómo estará mami y demás. Para mí eso es muy importante, se los agradezco de corazón. Y para todas las familias inclusive también. Bien, seguimos entonces, mezclo todo, ¿viste? Clases, cosas sentimentales, pero de eso se trata la vida también, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, creo que ahora si yo me pongo por aquí voy a entrar, a ver, estoy viendo automáticamente, fíjate, estoy viendo en vivo y en directo lo que yo estoy saludando, fíjate, ahora saludo por acá y fíjate que hay un delay, porque yo hace rato saludé y todavía el saludo no salió. A ver, ahí sale, ahí salió el saludo. Mira, yo te voy a tirar un link, te voy a tirar un link, no un link, perdón, te voy a tirar un saludito, un like. Y vamos a ver cuánto demora en que aparezca por pantalla. Por eso justamente corté la transmisión que estaba de monitoreo para poder chequear otro tipo de cosas. Mira, también eso va a depender de la tasa de transferencia que vos tengas en internet, del tipo de banda ancha y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un estándar. Vamos a tirarte ahora el like y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando de 8 segundos, 8 segundos de delays. Después yo estoy poniendo una musiquita, que de hecho ya la estoy escuchando acá y si yo la estoy escuchando también la estás escuchando vos en vivo. Esto básicamente yo te recomendaría, por ejemplo, cuando estás haciendo tus en vivo, sacate el retorno, porque si no te lo sacás por ahí te puedes llegar a confundir porque se genera un bucle, imagínate, vos estás hablando y después de los 8 segundos vuelve a aparecer lo que vos dijiste, 8 segundos anterior se mezclan las palabras y es un bucle terrible. Vos sabés que básicamente esto lo podés poner en un lugar donde lo puedas ir viendo, básicamente cómo vas monitoreando todo. Yo lo podría ir poniendo arriba en el ganchito del arito. Ahí está, disculpen la desproligidad, pero básicamente esto es en vivo y en directo y la idea es justamente poder transmitir un poquito de esto para aquellos que estén interesados, ya que nos estamos acercando a los mil suscriptores también. Así que bueno, tendría que estar un poquito, aunque sea peinado, afeitado, pero no. Estamos llegando a las 12 y 6 de la madrugada, ya del otro día, del día jueves. Así que ya en un ratito me voy a dormir porque arrancamos temprano con los chicos del Justo José Durquiza que algunos seguramente también van a ver este video y bueno, si les interesa pueden seguir estos pasos para poder empezar a hacer sus primeras transmisiones en vivo, los streams, los live, como le llaman. Bien, entonces, dijimos, teníamos la posibilidad ahora de poder tener el chequeo que yo ya puse el monitor ahí, que ya no es el monitor básicamente, sino es lo que está saliendo, pero con 8 segundos de delay. Y me saqué justamente el auricular para, en este caso, no confundirme, podría llegar a estar monitoreando desde el audio de la computadora, porque es lo que esto está saliendo de la computadora, también lo podría llegar a chequear. Tendríamos por ahí otra fuente para poder chequearlo desde, por ejemplo, otro dispositivo, como una tablet, para ir viendo cómo va. O sea, mientras más dispositivos tengas vos para chequear, obviamente que va a estar súper bien, porque no se te va a escapar nada. Esa es la idea, pero bueno, para ello hay que configurar, hay que hacer pruebas, van a salir, no van a salir, te va a salir muy alto el audio, muy bajo, no te va a salir el sonido, te va a salir el sonido muy bajo, se va a mezclar ruidos, ecos y un montón de cosas hasta que salga, como vos quieras que salga, ¿verdad? Y con eso, obviamente, un consejito que yo te doy, anota todo, graba pantallas, configura, anota, para que vos, en este caso, después puedas obtener una transmisión óptima. Hablando de óptimo, se viene la pantalla verde o screen, green screen, pantalla verde, para que, obviamente, después podamos utilizar los chroma key, que va a ser justamente el cambio de pantalla. Entonces, podemos aparecer desde un espacio o desde el lugar que vos quieras. También, bueno, como notarás, tenemos una nueva incorporación. Aquí el amiguito, tenemos el amiguito de Red Dragon, que en este caso es un micrófono, justamente con él. Muchos me han preguntado, profe, ¿y eso del círculo parece el que usan los cantantes? ¿Qué es eso, profe? Bueno, esto es un anti, el anti-pop, que generalmente utilizan los cantantes, claro, para cuando uno tiene una P, que son bastante podeosas, a la hora de poder hablar, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, podemos llegar, no te digo que vamos a romper un parlante, pero sí suenan muy feas las P. Entonces, justamente el anti-pop, que es lo que vos estás viendo acá, genera el freno de eso, justamente. Está muy bueno para poderlo adquirir, y si no, podés tener, por ejemplo, esta almohadilla, que en este caso es como una pequeña fundita, que se le llama anti-ruidos o anti-vientos, le dicen, una pequeña almohadilla, que te va a permitir justamente también absorber los ruidos de afuera, los ruidos externos, y bueno, directamente, tenés una calidad óptima de, justamente, sonido. Hablando de calidad óptima, podemos tener una luz de frente, también, todo este tipo de cosas, te digo, para que lo pases a ser más profesional, a la hora de streamear, una luz que vos, por ejemplo, podés regular las potencias, podés regular el tipo de luminosidad, más cálida o no, a ver si podemos tener por aquí, aquí el control, fíjate que yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es regular cambio de luces, ¿ves? Ahí puse una luz más acorde, fíjate que no rebota tanto, ahí tengo otra luz más fría, y aquí tenemos una luz más, después podés ir bajando la intensidad, o podés ir subiendo, en el caso de que vos creas que la intensidad es poca, ¿ves? Ahí subís, ahí está demasiado quemada la luz, esto lo estoy haciendo a propósito para que vos lo veas, y bueno, básicamente, si nosotros graduamos ahí la intensidad, podemos llegar a tener un buen foco, y eliminar justamente todas las sombras, que es básicamente lo que hace más pro a tu calidad de imagen, configurar las cámaras en HD, y bueno, mientras obviamente la resolución de tu cámara TD, ¿verdad? Pero bueno, eso será tema de algún otro videotutorial, en donde me voy a explayar un poquito más con el tema de los settings, iluminación también es muy importante, tenemos una luz frontal, pero puede ir unas luces laterales, derechas y izquierdas, también podrá tener un buen set de iluminación, y bueno, y obviamente si vas a usar croma, es evidente que lo vas a necesitar. Bueno, habíamos quedado con el tema de que nosotros aquí, en la parte del streaming, tenemos lo que yo estoy hablando, y también el tema de la música, que como estoy viendo, la música está muy alta, espero que, pero eso pasa justamente por no monitorear, estoy confiado que la música está bien, que mi voz básicamente, no puedo hablar muy fuerte acá, porque si no voy a despertar a todos los vecinos, entonces básicamente estoy hablando a un tono natural, pero me pongo el monitoreo, y estoy notando que gracias al retorno, estoy bajo de voz, y muy alta el sonido de la música, ahora te voy a mostrar cómo se regula eso, y si no tendría monitoreo, estaría pasando cualquier cosa, y yo ni enterado, bueno, básicamente, mucha gente también se pega al micrófono, eso lo vas a ir regulando vos, este es un micrófono de tipo unidireccional, en el cual toma el audio en una sola dirección, si no, no es omni, omni, todo sería, todo el sonido envolvente, para una conferencia, para una reunión, este es básicamente como para un locutor, que tiene la posibilidad de hablar de frente, a el micrófono, bueno, vamos a ver cómo cambiamos el tema del audio, como habíamos dicho, porque estaba muy alto, y de hecho yo lo voy a ir monitoreando de acá, como para ver, yo como vos estás viendo la pantalla, voy a venir aquí, a mi OBS, acuérdate que esta es la transición, puedo ir viendo la cámara, cámara 2, sí, por un lado, cámara 1, por otro, cámara 2, por uno, cámara, sí, profe, se entendió, bueno, bueno, puedo ir graduando el tema de los volúmenes, desde este lugar, por ejemplo, yo por ejemplo, ahí, puedo ir, desde dos maneras, acordate que yo acabo de bajar el volumen, pero tenemos 8 segundos de latencia, ¿ves? ahí se bajó, ¿ves? si yo ahora lo subo, acá, vamos a contar 8, y vamos a ver el resultado, mirá, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ves? ahí cambió, pero ves que ahora la música, ¿ves? ahí, ¿ves? vamos a subir un poquito más, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ves? el asunto es que a vos no te supere, la voz tiene que estar debajo de la voz, no arriba, si no se escucha lo que vos estás transmitiendo, y el resto no, yo creo que ahí estamos, a ver, vamos nuevamente al monitoreo, a ver, yo creo que sí, estamos dentro de un volumen, bueno, podés bajar el volumen desde acá, o lo podés bajar directamente de la fuente, vamos a ir a la parte de filtro, que aquí yo lo tengo muy bajo, muy bajo, apliqué un filtro, llamado monitor de audio, y ahí automáticamente tengo la posibilidad de tenerlo en 3%, más o menos, más o menos, bien, ya tenemos el audio, ya tenemos la musiquita de fondo, ya tenemos los subtítulos que van pasando acá, que creo que te lo comenté al comienzo de la grabación de este video, con este programita llamado H2R Graphic, que obviamente después también te voy a enseñar lo a chequear, y también te había dicho que básicamente acá, fijate, para que no se genere un bucle molesto como hace rato se había generado, en la parte del setting del OBS, lo habíamos tirado a cero directamente, y eso es lo que básicamente te había comentado, y después bueno, acá en la parte de los seteos de sonido, en volumen general está un 50%, en entrada obviamente el micrófono, el Red Dragon, sería el GM300, la parte del micrófono está picando lo que yo estoy hablando, y bueno, básicamente eso sería dentro de las opciones, ¿verdad? lo cerramos, que es lo que está configurado, otra de las cosas que hay que tener mucho en cuenta, el tema de los settings del mismo Meet, que vamos a ver, nosotros ahora estamos compartiendo pantalla, ¿sí? y teóricamente yo lo estaría visualizando, ah, bien, aparecieron los alumnos ahí con los mensajitos, y eso que le dije que se vayan a dormir, estoy haciendo pruebas, seguramente aparecieron los cholulos del profe, los discípulos del profe, a ver, ¿qué apareció? Joaquín, hola profe, hola profe, Brenda Santillán, Fachero, tu micrófono, terrible, ¿eh? Ledesma, uh, Alan Ledesma, genio, Sergio, dice, bueno, muchas gracias, te digo que bueno, estamos haciendo este especial nocturno, pero ustedes tienen que estar durmiendo, la idea, y bueno, es tratar de buscar, a ver, Tiago Gallardo, hola profe, Caspo, y bueno, después tenemos acá también a Gallardo, Tiago, que está diciendo otras cositas, y bueno, le agradezco por todo, estamos inaugurando los, los streamings online, en vivo, no se acostumbren, porque no va a ser siempre, y ustedes tienen que estar durmiendo, ya le digo, a ver, seguimos leyéndolo, a ver, Brenda Santillán, yo me quedo hasta las 4 de la mañana, bueno, sí, yo a veces, Brenda corrigiendo sus trabajos también, me quedo hasta muy tarde, así que, hoy dije que me voy a dormir temprano, porque, porque sí, tengo la posibilidad de descansar un poquito, que creo que me lo merezco, sí, tuve una semana bastante agotadora, ¿te acordás de mí, profe? dice, era del alto, ah, mirá vos, del alto de la Ferrer, bueno, bienvenida, del alto de la Ferrer, vamos todavía, aquí, Brenda, que ahora me imagino que estarás en la Ferrer, en el colegio Cristo Rey, ¿no? te quiero, profe, dice, bueno, gracias, Tiago Gallardo, del alto de la Ferrer, grande profe, tengo una cosa, se están juntando todos ahora, gente de Cristo Rey, gente de Cristo Rey, gente de Urquiza, en cualquier momento, empiezan a aparecer mis alumnas, gente de Urquiza, Joaquín, Joaquín Domínguez, hola profe, dice, ¿hasta qué hora vas a estar? Mirá, teóricamente ya me voy a ir a dormir enseguida, me voy a ir a dormir enseguida, porque mañana arranco temprano, estaba grabando este especial, seguramente mil suscriptores, porque ya estamos muy cerquita, menos de 40 suscriptores, para poder llegar a los mil queridos y tan esperados suscriptores, bueno, a ver qué más tenemos, tenemos que hacer un programa por YouTube, sí, encantado, ningún problema, Alan de Esma, cuando quieras, ningún problema, ¿qué más dice por acá? Chiara Santillam, ¿qué hago hasta esta hora? Y bueno, en realidad ya tendría que estar durmiendo, pero bueno, estamos haciendo el último videito, antes de irnos a dormir, que es justamente, cómo hacer para configurar todo este paquetito de cosas, para poder hacer el streaming en vivo, Fabri Velasquez 22, hola profe, Joaquín Velasquez, bueno, chao profe, me voy a dormir, muy bien Joaquín, hace caso, muy bien, vaya a dormir, que tenga felices sueños, yo voy a hacer lo mismo, termino de explicar esto, y me voy a dormir, bueno, ya los leí básicamente a todos, decíamos, que una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer básicamente, una vez que ya entramos dentro de los settings, vamos a ir aquí, mira, en los tres puntitos, y vamos a ir a configuración, lo importante de esto, es en la parte de audio, que dentro de tu audio, esté configurado tu micrófono, porque si no, no es muy probable que no salga tu micrófono, no salga bien, o que directamente no salga, este es el micrófono que estamos hablando ahora, ¿sí? El Red Dragon, después tenemos aquí los altavoces, que son justamente los parlantes, y después la parte de video, obviamente OBS Virtual Cámara, que es el que viene del OBS, y después las dos otras opciones en automática, esto, digamos, sería la configuración básica, para trabajar con el Meet, el Meet, y está todo relacionado, ya explicamos entonces, si aquellos que por ahí se conectaron a último momento, esto va a quedar seguramente grabado, lo voy a subir, y lo pueden ver de vuelta, como para poder hacer sus primeros, sus primeros try, o sus streaming, o sus like, o como quieran llamarlo, bueno, creo que estamos, creo que estamos, me parece que hemos cumplido el objetivo, hay gente que ya se está yendo a dormir, pero ya creo que estamos, me parece que sí, así que, hay que dormir, profe, sí, sí, correcto, Brenda Santillán, hay que ir, quiero dar una pregunta, si tengo el Real Tech en estéreo, me sirve igual, bueno, mira, yo te diría, Alan, yo por ahora lo estoy manejando con el Real, pero lo más aconsejable que yo te diría, es irte a un Potato, a un Banana, o irte a un Via Voice, que sería lo más pro, pero por ahora para empezar, con el Real, andas bien, si en estéreo vas a tener la posibilidad, que salga mejor el audio, pero hay gente que lo configura, como para poner, tener un poquito más de ganancia, en mono, pero vas a tener por una sola salida, por ejemplo, si vos, tiras una sola línea, y lo tiras en mono, seguramente por ahí, te salga por un parlante, y por el otro no, mientras teniendo por el estéreo, va a salir por los dos, esa es la diferencia, bien, se siguen sumando, pero hasta aquí llegamos, hasta aquí vamos a llegar, porque, vamos a cortar aquí, ya tenemos varios minutitos, entonces, yo les agradezco un montón, por estar ahí, por hacerme el aguante, ya pasaron 22 minutos de las 12 de la noche, o la madrugada, o como quieran llamarle, pero ya está, les agradezco de regalito, les dejo este video, después ponganle un like, compártelo con quien quiera, y bueno, y ahora finalizamos diciendo, que dejamos de compartir pantalla, dentro del Meet, habíamos arrancado con el Meet, después nos fuimos al OBS, y demás, y hay una cosa que no les dije, pero yo básicamente estoy contento, porque me estoy escuchando, con el retorno que estoy en vivo, pero acá, mirá, hay una opción, acá, que dice el like, el volumen, eso tiene que estar activo, ahí, porque a veces puede pasar, que si esa opción, no está activa, vos, no vas a estar saliendo con volumen, ojo, ojo, decir que dentro de todo, yo tengo la posibilidad, de escucharme, con el monitoreo, pero siempre tenés que chequear eso, porque si no, no vas a poder estar saliendo, bueno, ahora sí, listo, ahora sí, no lloren, nos vemos para la próxima, acuérdense que después que cerramos todo, cerramos el Meet, ahora voy a cerrar, y, 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 Gracias.